Voy a contarles algo de mi segunda larga duración con un sello nacional. Era de un señor ya desaparecido, Gualbuerto Morales. El señor me contrata para hacerme dos long plays al año y me pagaba mensualmente 300 bolívares. En aquella época era un realero para mí. Ese segundo larga duración se tituló La Guayana Ezequiva. Por cierto que la letra es de un señor que se llama Rafael Aponte. Y fue un éxito porque se vendió bastante cantidad. Siguiendo el recorrido con las grabaciones, llego a poder del sello más poderoso para ese entonces que era discomoda. Y me contratan por cinco años. Hay un señor, Teodoro Heredia, en Tinaco, que le mataron un caballo que lo llamó Furia. Ese tema, esa letra la escribió un señor llamado Chucho Torre. Hace un corrido, como decimos nosotros los llaneros. Y me pasan la letra, me la mandaron con un ganadero llamado Párraga. El señor Heredia me mandó a ofrecer 3.000 bolívares para que yo le hiciera la grabación y se la llevara. Como ya tengo contrato en discomoda, pues se me hizo fácil grabar la pieza. Y cuando salió el disco se lo llevó a Teodoro. El señor me hizo una jugada mala porque me salió con 50 bolívares. Y yo le cogí rabia al número. No lo cantaba, hasta se me olvidó. Y el corrido pegó, pegó y pegó. ¿Y cómo será que todavía está en poder de las mangas de coleo de todo el público venezolano? No lo cantaba, hasta se me olvidó. 59, 24 de diciembre, víspera de noche buena. Para que fuera a colear a los toros en arena. Porque en Guatire le hacen fiestas a la mandalena. Fue cabalgando en su potro. A ver si tenía carreras de puerto como un campeón. Se ganó la charretera un caballo como furia. No lo parirá un saliego. Un caballo que en la cancha tenía sobrada carrera. Todo el mundo se admiraba, hasta los mismos colegas. Ganó cuatro campeonatos en el estado. Cogedé, serví promas en Valencia. Y tres trofuegos en Valera. Hace Orecco en Aguanagua. Y en Caracas en la feria. Y en Tinequillo brindó su primer toro a la reina. Su primer toro a la reina. Ganó toda la champaña y delito de ginebra. Y murió siendo un campeón. Que el famoso de la feria. Cuando murió este caballo. No quedó quien no sintiera. No quedó quien no sintiera. Hasta los niños lloraban. La lágrima verdadera. Y perdió muchas ofertas. Que le hacían a donde quiera. Hasta die vacas paridas. Porque tu vida cogiera. El que mató ese caballo. Si atreve a matar a tu abuela. Vendido de mi corazón. No hace paz con la miseria. Voy a amarrar ese caballo. Donde estaba con tu yegua. Como a kilómetro y medio. Lo cargó por carretera. Lo llevó altito, presito. A la luz de las estrellas. A orillas de la quebrada. Cerca de la carretera. La llamaron a la pistola. Y le di paro con ella. A los diez tiros cayó. Hincado sobre la tierra. Como pidiendo perdón. Aquella terrible fiela. Aquella terrible fiela. Él no murió en el instante. Ocho días se quedó en pena. Como era un caballo noble. Se regresó a la carrera. Iba dejando marcada huella. Por la carretera. Y corteaba de la sangre. Que brotaba por su vena. Quedó parado en la reja. Rogando a Dios que le abrieran. Rogando a Dios que le abrieran. Yo no estaba inocente. De la terrible tragedia. Iba pasando en su carro. Por la misma carretera. Ay, miro que su caballo. Sangraba por donde quiera. Lo llevó hasta el especial. Que el médico le atendiera. Que el médico le atendiera. Si garantizaba vida. Cobrara lo que quisiera. Pero era caso perdido. Según dijo la enfermera. Según dijo la enfermera. Los ocho días murió. El día cuatro de febrero. Tengo la fecha anotada. De la noche que se vieron. Día domingo por la noche. El 27 de enero. Del año 67. Por envidia fue la muerte. Que dieron al inocente. Que dieron al inocente. Como en oro que lo hizo. Que reclamó a Dios potente. Y este año le acompañó. Y no fue lo suficiente. Aquí terminó la historia. Y aquel caballo valiente. Que la va con Chuchotor. Del año 67.